Música Que tal amigos que tal amigas Bienvenidos a un video mas a mi canal de Chandiane En esta ocasión le estoy traiendo Una fabulosa aplicación Para Wallpapers Pues esta aplicación de Wallpapers Pues es nueva Y pues también es de paga En mi país pues está costando Un dólar con 41 centavos Y para esta aplicación Pues requiere Android 4.0 Y versiones superiores Tiene un tamaño de 3.8 megas Yo te voy a estar dejando En la descripción del video Pues te vas a estar dejando el enlace Para que tu puedas descargarlo Y puedas instalarlo Como ven pues aquí estaría Lo que es la aplicación Pues la aplicación se llamaría Evolucionar Wallpapers Bueno pues ahí sale en inglés Pero en español sería Evolucionar Wallpapers Bueno como ven pues en esta parte de aquí Pues se vería de esta manera Pues en la página principal Como ven pues se vería de esta manera Lo que son los Wallpapers Bueno aquí hay muchos No quiero que salga muy largo el video Pues les voy a indicar rápidamente Por ejemplo en la parte de aquí Pues como ven sería del espacio Tendríamos de esta manera Lo que son los Wallpapers Si nos vamos nuevamente acá Pues si nos vamos al otro Por ejemplo de animales Pues como ven se vería de esta manera Y pues está súper bien Si nos vamos en la parte de acá Pues nos vamos lo que es al siguiente Como ven pues se vería de esta manera Y pues con un par de iconos Pues igual se vería súper bien Pues en la pantalla de nuestros dispositivos Bueno pues nos vamos lo que es al siguiente Como ven pues aquí estaría el otro Y si nos vamos pues a otro más Ahí está Y nos vamos lo que es al último Pues vendría a ser minimalista Como ven pues ahí está Bueno pues amigos y amigas Del YouTube Espero que les haya gustado Esta aplicación de Wallpapers Espero que les haya gustado el video Si es que es así Pues regálame una manita arriba Para que me ayudes a crecer el canal Y si estás de pasada O de visita por mi canal Pues no te olvides Suscribirte lo que es a mi canal De Charlie and Ray Y nos estaremos viendo Lo que es en un próximo video